Vamos a aprovechar para hacer un poco de historia serrana, en el sentido de que nos vamos a ir un poquito a los ochentas, en los ochentas, principios de los ochentas, en la Sierra Norte se libró, digamos, una batalla en contra de la papelera Fafatux, y esto fue resultado de todo un proceso organizativo en las distintas comunidades, sobre todo el distrito de Isla, que lograron que la concesión que estaba a un particular, pues, fuera eliminada, y por lo tanto el usufructo de los recursos naturales, de los recursos forestales, pasara a potestad de las comunidades serranas. En ese proceso, uno de los resultados fue la iniciativa de la construcción de la primera radiodifusora, la XEGLO La Voz de la Sierra, que seguramente muchos todavía escuchan, una radiodifusora que transmite en Mige, Zapoteco y Chinanteco, y que tiene un gran alcance. Después de esto, más o menos como en el 94, cuando se hacía el levantamiento zapatista, en Guelatao surgía el primer canal de televisión, el canal 2 en nuestra visión. A mí me toca crecer justo en este contexto, en donde Guelatao se convirtió en un epicentro de comunicación indígena, poniendo, digamos, proyectos piloto, que daban curso a procesos en donde desde nuestro pensar, desde nuestro quehacer, pues, empezaban a producir contenidos, ¿no? Entre los cuales hay, por ejemplo, la revista de la Sierra, que era un programa de televisión que se produjo aquí en Guelatao y que hacía una especie como de resumen de lo que había acontecido en las últimas semanas, ¿no? En la zona, ¿no? A mí me toca crecer justo cuando estaba este movimiento de comunicación como súper álgido y con mucha energía, ¿no? Proyectos de comunicación que además son pioneros en toda la república, ¿no? O sea, como que realmente eran los primeros haciendo comunicación indígena, pues, para muchos lugares también en América Latina y se convirtieron en referencia internacional, digamos, ¿no? De la apropiación de los medios de comunicación. Entonces, a mí me toca, pues, participar desde muy pequeña, desde los nueve años, primero como actriz, después como locutora de radio, después tuve la fortuna de que en Guelatao se generara un proceso de fotografía blanco y negro. Antes todavía se usaba rollitos blanco y negro y nos tocó así a mí como a otras cuarenta personas de la comunidad aprender este proceso de fotografía, ¿no? Y, pues, más adelante, pues, digamos que todo este contexto de alguna manera me animó a, pues, agarrar estos instrumentos, estas herramientas para continuar como el proceso de construcción de identidad, de narración de nuestras propias historias. También entender estas herramientas de comunicación, pues, como herramientas muy poderosas para llevar como a compartir nuestras ideas, ¿no? Nuestras formas de vida también y, sobre todo, como al ir saliendo de la comunidad, yo salía a los 15 años de Guelatao, me toca empezar a descubrir cómo era el allá afuera, ¿no? O sea, porque durante esos 15 años, pues, principalmente el mundo es como era Guelatao, ¿no? Entonces, cuando me toca salir y reconocer que en la ciudad se hacía la vida de otra forma y en otras ciudades, ¿no? Como Guadalajara, en la que también estuve viviendo varios años, ¿no? Y, pues, digamos que creció de manera como más fuerte mi necesidad de contar historias que tuvieran que ver con la comunidad en la que crecí, ¿no? Y en la que ahora volvía a vivir, ahorca, ¿no? Este, y que nos permitieran, pues, hacer preguntas, ¿no? Preguntas lo más abiertas posibles para la construcción de la memoria histórica, ¿no? De nuestras comunidades desde una perspectiva, pues, digamos, tal vez más íntima, ¿no? Tal vez, este, una perspectiva, pues, más cercana y que, por lo tanto, también eso permitiera, pues, una identificación como mayor, pues, ¿no? Y, digo, a grandes rasgos, básicamente, como que hemos decidido dedicarnos a, pues, a construir estas historias, ¿no? Ahora justo me encuentro como aprendiendo un nuevo lenguaje, el lenguaje del cómic, ¿no? Y también como con gran interés de poder desarrollar historias desde ahí, ¿no? Al final puede ser radio, puede ser televisión, puede ser video, cine, ¿no? Cómic, pero lo importante es poder encontrar como esos mecanismos que nos permitan contar nuestras propias historias, que nos permitan narrarnos también a nosotros mismos, a nosotras mismas, y poder, en ese sentido, como poner un granito de arena. Porque dicen que cuando la imagen es nueva, el mundo es nuevo, ¿no? Y esa, como posibilidad, digamos, de construir mundos, pues, ¿no? Es un ejercicio, pues, muy necesario para poder también imaginar como esos futuros, esos horizontes, o esas utopías en las que quisiéramos vivir, ¿no? Y eso es otro. ¡Gracias!